Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 25 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Elaboramos recomendaciones para el uso adecuado de productos de limpieza en el hogar. La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito, planificar y escribir un texto con recomendaciones sobre el uso de productos de limpieza para publicarlo en un fanzine. Esta sesión está estructurada en dos actividades. La actividad 1, rescatamos ideas de los textos que leemos y elaboramos un plan de redacción. Y la actividad 2, elaboramos un texto con recomendaciones para el uso adecuado de productos de limpieza en el hogar. El día de hoy desarrollamos la actividad 1, rescatamos ideas de los textos que leemos y elaboramos un plan de redacción. La semana pasada nos propusimos resolver el reto de brindar recomendaciones para el uso adecuado de los productos de limpieza en el hogar, para el cuidado de nuestra salud y el ambiente. Esta semana nos enfocaremos y seguiremos profundizando en el tema. Para ello, leeremos para conocer más, escribiremos recomendaciones y terminaremos con la publicación de nuestro fanzine en el que incluiremos también todos los productos que realizamos en otras áreas. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es rescatar ideas de los textos que leemos y elaborar un plan de redacción para dar recomendaciones sobre el adecuado uso de los productos de limpieza. Empezamos nuestro trabajo analizando el siguiente texto. Como podemos observar, se trata de la etiqueta de un producto. En este caso, es un producto desinfectante. En él podemos identificar el bloque central, en el cual encontramos el nombre del producto. Además, el bloque 1, en el cual encontramos las características. Finalmente, el bloque 2, en el cual tenemos las instrucciones. A partir del texto respondemos las siguientes preguntas. ¿Reconoces dónde se puede encontrar este tipo de textos? Como ya observaste, es una etiqueta. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué tipo de información encontramos allí? ¿Qué tipo de vocabulario contiene? ¿Qué bloques encontramos? Describe. ¿Qué contiene el bloque central? ¿Qué contiene el bloque izquierdo? ¿Qué contiene el bloque derecho? En el apartado que dice aplicaciones, ¿qué vemos allí? ¿Cuál es el propósito del autor en el texto? ¿Qué tipo de texto es? Estas preguntas te permitirán identificar las características de la etiqueta de un producto. Conozcamos un poco más sobre qué son las etiquetas de los productos. Las etiquetas son textos discontinuos porque no tienen una única forma de ser leídos. Utilizan la escritura aunque no sea lo prioritario. Además, buscan ser visualmente atractivas para que el consumidor pueda diferenciar y clasificar mentalmente al producto sobre la competencia. ¿Cuál es su propósito? Dar información acerca del producto. Este tipo de texto se usa sobre todo para describir y conocer aspectos sobre las características del producto y además para cumplir con las normas y reglamentos que exige el sector industrial. Observamos y rescatamos la información de los siguientes textos. ¿Por qué crees que en las científicos en las etiquetas respetando las convenciones? Las convenciones son acuerdos establecidos en la sociedad sobre el uso de algo. En este caso, sobre el uso de palabras científicas. Y esta convención hace que todas las personas de todo el mundo lo puedan entender de la misma forma. Recuerda que el habla de la persona no es igual en todo el mundo ni en todo el país. Solo miremos al país y la gran diversidad que tenemos. A la región con sus particularidades y expresiones propias. Si bien la adecuación es importante para entregar el mensaje y cumplir el propósito comunicativo, son productos que se fabrican en masa. Por lo que utilizar el nombre científico estandariza el uso de estas palabras. Algunas veces, como pasa con los cosméticos, se usa incluso el nombre en latín. ¿Para qué sirven las rayas verticales con números que están en la etiqueta? Las rayas verticales con números en las etiquetas es el código de barras. El código de barras es una identificación creada a partir de la combinación de líneas y números. Es como el DNI del producto. Se utiliza sobre todo para sistematizar los inventarios de las empresas, es decir, para saber si hay existencia del producto y en qué cantidad. El código de barras ayuda a obtener información de los productos. Para ello se utilizan los lectores ópticos que escanean y transmiten dicha información. ¿A qué se refiere cuando dice lote y fecha de vencimiento? Respecto a la información sobre lote y fecha de vencimiento de la etiqueta. Por lote se entiende un conjunto de unidades producidas, fabricadas o envasadas en circunstancias prácticamente idénticas. Esto es, un código que identifica los productos elaborados, en la gran mayoría de casos, en una misma hora, planta, día, etc. Por otro lado, la fecha de caducidad o expiración es el día, mes o año que el producto deja de servir porque pierde sus efectos. En el caso de la comida, es cuando empieza a descomponerse. ¿Qué significa la banderita y la insignia? Respecto al uso de la banderita y la insignia, sirve para identificar el país de procedencia. A veces se usan estos recursos visuales. En el caso de la insignia, es una forma gráfica y simbólica de demostrar la calidad. Continuamos con el análisis de textos. Recuerda que este paso previo es muy importante para poder planificar nuestro texto con recomendaciones. Analizaremos el texto en su forma. Lo primero que identificamos es un título, a partir del cual podemos identificar el tema, el uso exagerado de los desinfectantes. Luego observamos los subtítulos, además los párrafos que aparecen en esta primera parte. Cuatro párrafos. En la otra parte del texto, identificamos dos subtítulos más y siete párrafos que completan el texto. Analicemos el texto. ¿De qué se habla en cada subtítulo del texto? En el subtítulo 1 encontramos el problema de usar desinfectantes en el hogar. Subtítulo 2. Productos químicos antimicrobianos presentes en los desinfectantes para el hogar. Subtítulo 3. Recomendaciones para el uso de desinfectantes en el hogar. Subtítulo 4. Uso de productos naturales como alternativa a los desinfectantes en el hogar. Continuamos con el análisis. Lee el primer y segundo párrafo y responde. ¿De qué trata el párrafo que hemos leído? Si observamos este primer y segundo párrafo podemos encontrar que a lo largo de estos párrafos nos habla sobre los productos químicos antimicrobianos. Es por ello que nuestro tema es la exposición a productos químicos durante el uso de desinfectantes en el hogar. ¿Por qué el exceso de uso de los productos de limpieza puede ser peligroso para la salud? El exceso de uso de estos productos puede ser peligroso porque los desinfectantes contienen productos químicos, los cuales son responsables de muchas enfermedades así como de la aparición de superbacterias. ¿Cuál es el método más eficaz para la desinfección de rutinas según los científicos? En el texto nos dice que según investigaciones el uso de vinagre y borax tiene propiedades antibacterianas, convirtiéndose en una alternativa al uso de productos químicos. Lee el subtítulo 2 y responde. ¿De qué trata este subtítulo? El subtítulo 2 trata sobre productos químicos antimicrobianos presentes en los desinfectantes para el hogar. ¿Qué productos nos presenta la lectura? Esta lectura nos presenta los productos químicos como el cloro, amoníaco, triclosan, triclocarbán y los quads. ¿Cuál de esos productos consideras que es el más peligroso para la salud? ¿Por qué? Según el texto podemos ver que el producto más peligroso es el amoníaco porque es muy perjudicial para el organismo, irrita ojos, piel, garganta y pulmones, incluso puede causar ceguera. ¿Qué son los quads? Los quads son compuestos cuaternarios de amonio. Lee los subtítulos 3 y 4 y responde. ¿Para qué sirven los productos antimicrobianos? ¿Es bueno usarlos? ¿Por qué? Son buenos para matar gérmenes, pero no se debe usar porque perjudican la salud. ¿A qué se puede referir cuando señala que se debe usar con criterio? A que se debe evaluar los beneficios y las consecuencias negativas de usar este producto en el hogar. Según el texto, ¿qué otras formas de matar a los gérmenes existen? Según el texto podemos ver que hay otras formas de matar los gérmenes, usando agua y jabón, además de fregar y enjuagar. ¿Qué son los surfactantes y para qué sirven? ¿En qué producto los encontramos? Son compuestos que permiten la mezcla del detergente con el agua y ayudan a los agentes de limpieza a eliminar la suciedad de la superficie. ¿Cuál es el nombre científico del vinagre y para qué lo podemos usar? El nombre científico del vinagre es ácido acético y sirve para matar bacterias. ¿Qué es el bórax? ¿Para qué lo podemos usar? El bórax es una sustancia en polvo de origen natural y sirve para limpiar, blanquear y aromatizar. ¿Qué es un aceite esencial? ¿Por qué es bueno usar aceites esenciales? Son fracciones líquidas volátiles y se pueden usar para aromatizar los ambientes en el hogar. ¿Qué desinfectantes crees que será más efectivo? ¿Uno natural o uno químico? ¿Por qué? Los desinfectantes naturales son más efectivos porque matan gérmenes y bacterias, pero sin dañar nuestra salud ni el medio ambiente. Recuerda, después de rescatar las ideas de los textos que leíste, estás listo para planificar la escritura de tu texto con recomendaciones para usar correctamente los productos de limpieza cuidando nuestra salud y el ambiente. Empecemos conociendo qué es un texto con recomendaciones. Es un texto que contiene como propósito informar y orientar de una manera clara y precisa cómo lograr una tarea con éxito. Este texto contiene la siguiente estructura, introducción, en la cual se plantea el tema, explica el propósito y nos da una idea de la necesidad de conocer estas recomendaciones. El contenido, en el cual encontramos las recomendaciones acompañadas de descripciones y algunos ejemplos prácticos. Finalmente, el cierre, en el cual encontramos un mensaje final que busca la reflexión sobre las consecuencias del problema. ¿Cómo planifico mi texto con recomendaciones? Para planificar tu texto utiliza un organizador de información. En este caso, utilizaremos el mapa semántico. Planificamos el texto con recomendaciones. Lo primero que planificamos es el propósito. ¿Para qué escribiré? Para informar y orientar sobre el uso adecuado de productos de limpieza. Destinatario. ¿A quién está dirigido? A todos los miembros de la familia. Registro lingüístico. ¿Qué registro usaré? Se usará un registro lingüístico formal. Extensión. ¿Cuántas recomendaciones tendrá? Se incluirán cinco recomendaciones. Continuamos con la planificación. Recordemos que nuestro tema es recomendaciones para usar correctamente los productos de limpieza. Para continuar con nuestra planificación nos ayudamos de las siguientes preguntas. ¿Usaré solo texto u otros recursos? Se usarán textos y una imagen principal. ¿Cómo escribiré mi recomendación? Las recomendaciones escribirán usando verbos en imperativo. ¿De qué forma presentaré la recomendación? Se presentarán en forma continua siguiendo un orden lógico. ¿Cuántas recomendaciones presentaré? Se incluirán cinco recomendaciones. Luego de nuestra planificación estamos listos para iniciar nuestro diseño y formato. A continuación te presento el siguiente ejemplo. Esta silueta de tu texto presenta un título en la parte superior, seguido de un párrafo de introducción en la cual debes presentar el tema. En la parte derecha ubicas una imagen relacionada al tema. Luego observamos el párrafo de contenido en el cual incluiremos nuestras recomendaciones. Finalmente el párrafo de cierre en el cual daremos el mensaje final. Ahora solo nos queda escribir la primera versión de nuestro texto con recomendaciones. A continuación te presento la primera versión del texto con recomendaciones. Recuerda que esta primera versión debe ser realizada a partir del esquema que planificaste. Y no olvides que estos ejemplos son sugerencias a partir de las cuales tú puedes mejorar el trabajo utilizando tu creatividad e imaginación. Espero que estas orientaciones te permitan concluir tu trabajo con éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo regálanos un like y si aún no te suscribes a este canal puedes hacerlo en este momento dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!